El maestro, porque lo es, y no sé si os acompañáis, Carlos Orillana también, que es un gran guitarrista de flamenco. Bueno, lo que vamos a tocar, no voy a decir el título, por lo cual quiero decir que espero que haya un pleno de asientos. No, no voy a decir. 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 No, no voy a decir.